¡Vos primera, mayorano! ¡Vos primera! ¡Vos antes! ¡Vos antes! ¡Vos antes! ¡Vos! ¡Bien! ¡Otra vez lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Ella viene! ¡Ella viene! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez igual! ¡Igual! ¡Vos primero! ¡Bien! 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 ¡Vos primero! ¡Vos antes! ¡Vos antes! ¡Vos antes! ¡Vos antes! ¡Alejandra! ¡Anticipá! ¡Lo mismo Alejandra! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Ella va a venir por vos! ¡Ella va a venir a buscar el punto! ¡Vos pedala! ¡Ella viene! ¡Ella viene! ¡Vos más! ¡Ella viene! ¡Vos! ¡Ella viene! ¡Ella viene! ¡Puño! ¡Ella! ¡V annex! ¡Bien! ¡Vos nuevo! ¡Va 완전! ¡Vamos! ¡Vamos André! ¡Vamos, André! ¡Alejandra, voy antes cuando ya viene! ¡Voy antes! ¡Alejandra, voy antes! ¡Alejandra, voy antes cuando ya viene! ¡Voy también Alejandra! ¡Alejandra, ven antes! ¡Cierra el pano! Venezuela, Danos y Pará. De Guadamara, Ano, Agud, Chiro, prepárate. Párate. Várate. Také, Mioli. Také, Mioli. Várate. ¡Gracias por ver el video! 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 corrija más ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 1, 2, 3, 1, 2, 3, let's go. He's got nothing, let's go. That's it. Jogai, Jogai. Jogai. Pressure, 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 let's go. 1, 2, 3, pressure. Oh, no. That's okay. Let's go, Jogai. Go fast. You got it. 1, 2, 3, 4, go. 1, 2, 3, 4, go. Go. Hi-yah. Fight him. Wow. Oh, no. What do you do? Hey, Jeff, let's get it back. ¡Hands up! ¡Hands up! ¡Jogai! ¡Jogai! ¡That's one, Jeff! ¡That's one, Jogai! ¡Presure! ¡Get inside! ¡Don't let him kick! ¡Get inside! ¡Quick! ¡Quick! ¡Presure! ¡Presure! ¡Allá, los competidores de los clubes! ¡Atención, por favor, todos los competidores, todos los competidores, todos los equipos, ¡Orden a sal! ¡Adentro en el destino! ¡Por favor, destanine al patio para proceder con el destino! ¡Todos los competidores de los clubes! ¡Atención, la competidora, Susana San Luis y vea! ¡Presure! 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 ¡Atención, la competidora, Susana San Luis y vea! ¡Atención, la competidora, Susana San Luis y vea, Argentina! ¡Presure! 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 No. ¡Presure! John, stick around. I need some help here, please. We're gonna move this in a minute while we're gonna have balance here. Alright. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ok, Scott Get them back, get them back Hurry up That was yours That was yours Do it again Sorry, Mr, I need to see you Wait, wait, wait Hi, Johnny I need to see you Let's go, Scott Hurry up, Scott Hurry up, Scott Come on, Scott Pressure I don't know We're here Go on, Scott Wait, I'm good I'm good Let's go Go on Wait, I'm good ¡Gracias! 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 ¡听 center! ¡ Ay! ¡Gracias! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos, amigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, amigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, amigo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Dim prematón! ¡Vamos, y nos dá burnos! ¡Vamos! ¡No te salen! ¡Qué технолог! ¡Gracias! 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 ¡ición! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Don't hold back, Desti! ¡Don't hold back! Se wunderbar, un paseador donde acorre al norte en In lieu de irnos. You gotta touch it Dustin, you gotta touch it. Let's go Dust, that's the way buddy, that's it. Touch it Dustin, Dustin, touch it. Touch it. You got a warning for it. Okay, okay. You, you, you. Go! Turn out of the box. Yeah! 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 That'll work for you Dustin. Yeah! Yeah! That's it Dustin. That's it Dustin! That's it Dustin! Preparate All men All men, Brasil Alright, Joss, that's the way Preparate Taxi Capo, capo Rock doit Ele出來 2 administration Commodel Collands Collands La carrera accurately nimmt QuLES Contre 1920 Just asti ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pete! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 de Comasá, Leí, Paca, de Jánchez, Jolé, Sío. ¡Gracias! 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 ¡Mcwormah ESную! ¡Marco, carable! ¡BURO UN MASCO! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El grupo de los poderes Arranca su mano, ¿viste? Primero, primero, ya lo digo Ok, ok, lo tiene ahí Otra vez, otra vez, muévelo Chica, provócalo arriba De Venezuela Y Vigo, acá Vigo, Dario Y Vigo, acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Dustin! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sal! ¡Gracias! ¡Way to go! ¡Dostian keep it up! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Canadá, Camara ¡Lanlata! 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 Granada ¡Gracias! A poco de óptica ¡Gracias! ¡Oh, Ray! ¡Oh, Ray! ¡Oh, Ray! ¡Oh, Ray! ¡Oh, Ray! ¡This is great! ¡ прав! ¡Hasta visto, un último! ¡Último! ¡Último Escogemente! ¡Último! ¡Último noticia! ¡Último noticia! ¡Renco! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La competencia número 2 La competencia número 4 ¡Gracias! 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 Barrie University Natural ¡Gracias! ¡Gracias Gerardo, barrelo! ¡Bárrelo! Te levanta Chirón ¡Gracias! ¡Sáqualo! ¡Gracias Gerardo! ¡Gracias Gerardo! ¡Gracias Gerardo! ¡Gracias! 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 ¡Quick hands! ¡Quick hands! ¡Quick hands! ¡Loose it up! ¡That's it, buddy! ¡Loose it up! ¡That's it! ¡Stick with him! ¡Stick with him now! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Brasil, Barón, Shiro, Reparaco, Obispo de Curaçao, Trinidad, Jack, on deck, Obispo, Curaçao, por Juno de Red, Jack, Shiro. ¡Gracias! La tropa viene abajo.